Bueno vamos con un con un archivo de programación de Konami, vamos con los real unis, quiero editar éste lo abro con ese editor que es el especial para de... bien, te voy a explicar, el 03 es éste el 03 es las carzonas, el short IP, las carzonas si yo le pongo el 6 para que veáis como de 0 a 0 va a cambiar 0 a 6, vale? lo vamos a guardar, esto es programación, esto es complicado esto no lo puede saber cualquiera vale, ahora el 0 a 0 va a cambiar al 0 a 6 ¿por qué? porque el número 3, el 03 de aquí de los C el 03, el 0 a 6 es en las carzonas, no veis que pone ahí también 0 a 6 0 a 6 es éste o sea que yo quiero el 0 a 1, más larguita un poquito más larguita lo voy a dejar el 0 a 1 lo voy a dejar el 0 a 1 esta es programación, esto no lo puede hacer cualquiera lo que pasa es que yo lo programo y ya cambio a 0 a 1 pero si tú quieres más fácil, en vez de aquí 1 pues tú le quieres poner un 6 le pones un 6 con el teclado y lo guarda aquí donde pone guardar queda aquí guardar y ya acepta guardar un 6 vale? vamos con otra este del 04 al 12 veis que viene F F significa los colores F porque está todos estos colores en blanco a ver esto es igual que lo ponga rojo, azul que eso no sirve para nada del 04 al 12 no vale para nada por lo menos para mí no vale para nada el 14 que offset 14 es el 01 bueno está puesto el 01 porque yo tengo el colartyper 1 pero yo quiero darle por ejemplo este venga el 7 que me gusta vamos a darle el 7 y ahora vais a ver como es la posición 14 he hecho cuenta ahora a esto el 01 a cambiar el 07 si por ejemplo quiero poner que cuello quiero poner quiero poner 6 al 5 venga quiero poner 5 en vez del 07 te va el teclado al 5 y le dar 5 y le dar 5 y ya sabes que tu colartyper aquí en el 14 en el 14 aquí tiene el 05 que si yo me vengo para acá está en el colart 5 ese sería este cuello vale me interesa ese cuello ya hemos cambiado el short tipe que es el 03 que es las carzonas el modelo de las carzonas el 03 y el 14 es el modelo de los cuellos vale ahora yo quiero los números los números por ejemplo voy a ponerlo el 8 voy a poner el 8 pues ahora esto tiene que ir programándolo poco a poco porque esto esto sencillo no es y es el 18 no ves que he cambiado de 00 a 08 el 18 es la posición y es a la posición si es arriba abajo separación es para separar los números y si es el tamaño de del dorsal o sea que el dorsal que tendría la posición 8 pues no sé por eso ya lo vais probando ustedes no sé cuál es la posición 8 la posición 8 puede estar medio a la espalda o un poquito más abajo o arriba casi en las letras esa es la posición la posición es que esta es la espalda esta es la espalda y el número puede estar aquí o puede estar abajo o puede estar arriba esa es la posición la separación y la separación es de un número a otro y si es el tamaño el tamaño que tiene si quieres dos a más grande más chico es que esto de la programación tarda tiempo esto no es solo 5 minutos esto hay que echarle más tiempo vale ya hemos porque si le doy al 0 otra vez y lo guardo en 0 y le doy así vais a ver que este 18 se va a invertir en 0,0 esto significa que la posición de la espalda de la espalda a la posición del número de arriba para abajo es el 18 y así funciona toda la programación o sea que tenemos o sea que tenemos el 0,3 que es la escarzona 0,3 el short tipe que es la escarzona el 14 el 0,5 que es el collar tipe aquí es para poner los cuellos los modelos de los cuellos el 18 es para la posición de eso y... 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 qué sé pues... es que aquí viene un montón de veces y ponerte programato porque aquí viene un montón de números y esto... nada más que tú vayas modificando aquí y te vas poniendo aquí ¿sabes? y... esto tarda un rato a ver, la programación tarda un rato no es fácil